La expresidente municipal y actual regidora de Felipe Carrillo Puerto, Paoli Perera Maldonado, se encuentra en tremendo lío, ya que es una de las seis personas denunciadas por la Auditoría Superior del Estado por irregularidades en las cuentas públicas de Gabriel Carvallo, por un daño patrimonial superior a los 26 millones de pesos. Su fuero como Edir la protegió por un año, ahora estará en la silla de las acusadas, ya que en el 2017 Manuel Palacio Herrera, en su calidad de Auditor Superior Interno, presentó 27 denuncias penales derivadas a la revisión de cuentas públicas 2015-2016. Perera Maldonado aparece en dos de las tres listas negras, una por 24 millones de pesos y otra por 1.740.747.50 pesos, ya que ella en ese periodo se desempeñaba como secretaria de Hacienda Municipal del Pato Carvallo.